¡Hola a todos! Estoy probando el circo del que tengo para el celular y me vino de 10 pero bueno, les cuento que en este vídeo es una especie de vlog de mi viaje después de 3 años, desde el 2020 hasta ahora, 2022 finalmente pude salir de la isla y bueno, estoy acá estoy acá, no, ¿qué estoy diciendo? finalmente salí de la isla y viajé pasaron muchas cosas, pude ver a muchos amigos que no veía hace una banda y también pude comprar en una tienda mangas y cosas porque todo era online, online, online y había perdido el contacto totalmente con la gente también, bueno, otra cosa que olvidé grabar porque soy una colgada es que estuve con los manga tours en sector 28-14 así que bueno, se lo comento ahora para que lo sepan y me veo re chiquita en la cámara así que nada, estoy feliz de haberlos conocido a todos bueno, faltó Lucas y bueno, faltaron, pero no importa conocí a todos, digamos, a la mayoría y re contenta de haberlos visto en persona así que espero que se vuelva a repetir y bueno, ahora les voy a ir mostrando distintos videos de cómo fue el viaje capaz que algunos comenten, otros no o no comenten nada, depende de cómo haga la edición así que y como extra, que les voy a mostrar como extra, antes de irme el día que me iba, que fue el jueves 19 de mayo me llegó un paquetito de mangas y no lo abrí de hecho todavía no lo abrí, como verán así que probablemente al final del video les muestre lo que contiene esto y en otro video capaz que hago algunos variados porque hay uno que tengo que mostrar muchas cosas y en otras pocas hago el video de la parte de compras que se compre todo entre esas cosas el trípode que estoy usando para hacer este video me quedé re lejos de la cámara pero bueno lo estoy probando y por lo menos para grabar con el celular ya tengo algo porque me va a servir para ciertos videos así que bueno vamos a empezar con el perdón la introducción tan larga vamos a empezar con el vlog y bueno disfrúenla vamos a empezar con el vlog 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 Aplausos 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 Dost Sara Bueno, rápidamente les voy a mostrar para finalizar el video Lo que me llegó antes de irme del viaje Así que vamos a empezar Por un lado tenemos el tomo 15 de Kimetsu no Yaiba Es rarísimo grabar así Acá lo tienen, el tomo 15 Después el tomo 16 Así El tomo 18 Este aproveché porque el 17 ya lo tenía Así que aproveché y hice como una compra más general de Kimetsu Después el tomo 6 de Pandora Hertz Que este era uno de los que me faltaba y que me quedaba suelto El tomo 8 de Pandora Hertz Estoy tratando de ponerlo más al día posible El tomo 9 de Pandora Hertz Y el tomo 10 Así que bueno, estas son las compras que hice en la comiquería Y justo me llegaron el día que me iba a viajar Así que nada, se los quería mostrar para finalizar el video con esto Así que bueno Así veían lo que me había llegado Gracias por ver el video